Lo más loco que hayas hecho por amor, ¿casarme? Mi vida de rico nada tiene que ver con las prendas que me pongo, entonces no sé si sea una prenda la que me haga sentir vida de rico. Hola michis, ¿cómo están? Espero que te pongas cómoda y cómoda para tus videos informativos de tus famosos favoritos. Antes de continuar con el video, queremos recordarte que tenemos un sorteo de 10 boletas para el streaming del concierto de los montaneros. Si quieres participar, te dejamos el link en la descripción. Mientras más comentas, más posibilidades tienes de ganar. Ahora sí, vamos con los saludos. Un saludito muy especial a los michis En esta ocasión estaremos hablando de Camilo, que no se aguantó y termina revelando una foto que deja a todos con la boca abierta. Y es que el día de hoy, Camilo subió en su history una polémica foto donde su mano posa al lado de otra mano misteriosa. Rápidamente sus fans empezaron a ter caos y subieron fotografías en la red social de Twitter. Pero, ¿quién es la mano misteriosa? Todo señala que la mano que ha dado mucho de qué hablar se trata del cantante y compositor, Shawn Mendes. Esto ha hecho pensar a sus fans de que muy pronto podrían estar haciendo una colaboración. La foto muestra dos manos teñidas por luz rojas, que bien podría ser de un antro o bien de un estudio de grabación. En una mano se puede apreciar el tatuaje de pájaro característico de Mendes, mientras que la otra muestra los anillos y manicura del yerno de Ricardo Montaner. La verdad es que esta imagen ha emocionado a los fans, quienes se preguntan si la colaboración musical será en inglés o español. Las colaboraciones entre artistas latinos y cantantes que no hablan español se han vuelto ya una tendencia en la industria de la música. Y esto desde ya hace varios años. Tales como Dua Lipa y Bad Bunny, Karol G con Nicki Minaj Mientras esperamos que se aclaren las dudas, Shawn Mendes ha compartido en las últimas semanas que está trabajando en su nueva música en una serie de posts en sus redes sociales en los que se ve desde el estudio. Esperemos que sea una realidad esta colaboración, ya que de ser así, explotará en las listas de popularidad. ¿Y tú, Michi? ¿Qué piensas de esta posible colaboración? En Famous Meow queremos saber tu opinión. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita para más videos informativos de tus famosos favoritos. ¡Hasta un próximo video! ¡Miau! Bueno, mi señora, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido? Bueno, síganme. Amigos, ¿qué hacen ahí? Vamos. Ah, no sabía que estaban ahí. ¡Síganme! ¿De quién son? Ay, no sabía que estaban ahí. ¡Síganme! Te tengo una propuesta, amor. ¡Ay, no! No, mi amor. Claro que no. Te iba a decir que jugáramos al escondite. ¡Ay, me voy a casar! ¡Ay, canta, gana! ¡Me voy a casar! Mi amor, no. ¿Qué te iba a proponer? Que jugáramos al escondite. ¿Y yo ni yo? ¡Juguemos al escondite! Esa era mi propuesta. Por el resto de nuestra vida, mi amor. ¿Por qué nos vamos a casar? ¡Jupe! No, mi amor. Que si jugamos al escondido, tío. Esta para casarme. ¿Por qué? ¿Me quedó buen mí? Sí. ¿Me está grabando que en celta? ¡Se pegó! No. El primero de enero, ¿lo amamos mucho? Mucho. 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 Ya le pudo decir algo. No, yo solo quería decir, yo solo quería decir, que esta canción siempre me dice que se la imaginaba, porque es que es muy chistoso. Nosotros llevábamos muy poquito tiempo hablando como para que él escribiera todas esas cosas de mí. Y en ese momento, no nos íbamos a ver. Entonces, la canción dice, voy a verte de nuevo. No, no íbamos a ver de nuevo. Ese no era el plan en ese momento. ¿Y por qué estamos así agachados? Porque era el escenario, porque era el escenario de la canción, amor. Por eso, que él se lo imaginó y se lo inventó y me pareció muy cuchy decir eso. Y se me olvidó. Ah, bueno. ¡Chao! Todos los youtubers tienen openings, como introducciones. Nosotros no tenemos, pero algún día tendremos por lo pronto. Bienvenidos a Camilo y Eva Luna. Bienvenidos a Camilo y Eva Luna. Bienvenidos a Camilo y Eva Luna. ¿Terminaste con tu novio o vuelve con tu novio? A menos que no. A menos que no debas volver con tu novio. En ese caso, no vuelvas con tu novio. ¿Cuál es el amor? La de La La La. Sí. Porque Ma Watson sería muy cool para mí. Sí, así para ti, pero yo la quiero para que lo haga, para que me represente a mí. Imagínate, Ma Watson, haciendo las palmitas del pacto. ¿Te gustó? Ron Weasley. Ron Weasley, que te haga a ti cantando la gloria de Dios con tu papá. ¿Te digo en serio? Ron Weasley, tú y yo me hago a tuyo. Amor, vístete más feo. Porque los hombres no te miren. No, mentira, mentira. Y así todos van a creer que yo soy muy chévere porque tengo una novia muy chévere. Dicen que es una playa preciosa y es un callo muy bello. Como este callo. Mentira, es un chiste. ¿Qué, Valuna? ¿Usted viene sola? ¿Por qué me deja solito? No me deje solito. Llega con usted siempre. A todos lados. No me deje solo. Dígame si mi novia no es la mujer más bella del mundo. ¿Pero quién lo ha dicho lo contrario? Dígame. Que venga uno. Cierto que sí. Que venga uno y lo atendemos. Lo atendemos, ¿cierto? Amor, te regalo esta florecita. Amor, si tú fueras un poquito más chiquita, podrías vivir ahí. Mira esa playita. Vamos.